Nos vemos en la próxima Buenísimo tu video, muchas gracias ¿Dónde te vas? ¿Qué te pasa? Final feliz Tuve una amiga Brasilera que nació en Japón y ella dijo Ay, como que el novio que tuve En Japón es muy aburrido Así que lo dejé Yo quiero un chico que me demuestre amor Como que consiguió Otro novio japonés Pero como que ella le hizo Convertir en un Chico que demuestra mucho amor La diva Sé cariñoso o te caso Ella es capaz De decir eso, eh Sé cariñoso o te caso